Bueno, ahora vamos a dar paso a una asociación de vecinos de Altos de la Bahía y Nueva Andalucía. Sus monitores son María José. Nos presenta una coreografía que está muy completa. Empieza cha-cha-cha, llevan bachata y salsa cubana. Un aplauso para ellos. Gracias. ¡Gracias! 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 Y por besarte Y por besarte Y tenerte junto a mí Y hoy me gozo Te has esperado Me he enamorado Y no me has dicho que sí Ay Casi En la ciudad Casi Es Casi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!